Música Nuestro mundo se nos está quedando pequeño. La población humana crece sin cesar. Somos millones buscando alimento, refugio y beneficios de la tierra y el agua. La mayor parte de las poblaciones humanas es pobre y vive en los países menos desarrollados, de forma que los problemas ambientales derivados de su actividad les quedan demasiado lejos. Son un lujo que no se pueden permitir en la lucha diaria por la supervivencia de sus familias. Música Y ese es el gran reto al que se enfrenta la humanidad, especialmente los que vivimos en los países desarrollados. Hacer compatible el medio ambiente con las necesidades del llamado tercer mundo, millones de personas que necesitan asegurar su alimentación y su futuro. Un pequeño terreno del que extraer una cosecha es un tesoro inapreciable para la mayor parte de la humanidad. Estas poblaciones pobres se encuentran en los países que aún conservan los últimos territorios vírgenes del planeta, de forma que cuando queman o talan para limpiar un terreno que cultivar, lo hacen en lugares con una biodiversidad muy alta, puntos calientes de la ecología mundial. Música La presión de estas poblaciones pobres que buscan cubrir sus necesidades más elementales, afecta directamente a ecosistemas que albergan los últimos paraísos de nuestro mundo expoliado. Y algunos de ellos, los más sensibles, están desapareciendo a una velocidad terrorífica. Música Los científicos consideran las selvas tropicales como los cuarteles generales de la biodiversidad global. Música Hoy apenas cubren el 6% de la superficie de la Tierra, pero en su interior viven más de la mitad de las especies conocidas por el hombre. Música Música Para los científicos está claro que será aquí, en las selvas, donde se ganará o perderá la lucha para salvar la biodiversidad. Música Esta es una lucha en la que millares de especies, muchas de ellas desconocidas, se juegan su futuro. Música Y a nosotros, como responsables, apenas nos queda tiempo para evitar el desastre. Música Hoy hemos aniquilado más de la mitad de los bosques originales de la Tierra. Música Música Las plantas tropicales contienen sustancias de las que el hombre extrae compuestos medicinales desde sus lejanos orígenes. Música Música Cuando una especie desaparece, se lleva con ella sustancias que podrían proporcionarnos las drogas curativas de nuestras más mortíferas enfermedades. Música Cada rincón, cada nicho, esconde sus secretos. Música También los animales, muchos de ellos aún por descubrir, esconden sustancias que podrían curarnos, alimentarnos, ayudarnos a hacer más fáciles, ayudarnos a hacer más fáciles nuestros trabajos. Música Plantas y animales, guardan celosamente secretos por los que pagaríamos fortunas. Y sin embargo, mientras extinguimos especies buscando remedios imaginarios contra la impotencia y el envenenamiento, despreciamos este conocimiento que una vez, en nuestros orígenes, habíamos aprendido a obtener y que aún conservan los últimos moradores de la espesura. Los indígenas de las selvas tropicales se consideran enciclopedias vivientes de la farmacopea natural de las selvas. Ellos conocen los secretos de millares de especies, pero al no tener una escritura en la que legar sus conocimientos, los transmiten oralmente de generación en generación. Pero cuando las selvas se talan, los indígenas desaparecen con ellas. Y la información ancestral de los remedios de la selva se pierde para siempre. Música 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 Música